El R-Series es fácil de usar gracias a su sistema operativo uniforme. Todas las funciones fundamentales se llevan a cabo en este único monitor principal y cuentan con colores diferentes para facilitar el uso. La zona gris se usa para la supervisión del paciente, la zona roja se usa para la desfibrilación y la zona verde se usa para la estimulación. La serie de electrodos de reanimación One-Step está diseñada para funcionar con el R-Series. Está formada por electrodos que se adaptan a todo tipo de necesidades e incluso cuenta con electrodos específicos para pacientes pediátricos. Algunas de las funciones avanzadas de los electrodos de reanimación One-Step son las autopruebas automáticas, los conectores CodeReady y las alertas de vencimiento de electrodos. El R-Series también puede funcionar con electrodos especializados de sol, asas internas con cucharas y paletas externas. Los electrodos One-Step deben permanecer conectados al desfibrilador en todo momento. Para conectar los electrodos al cable One-Step, deslice el extremo del cable hacia el conector del electrodo. Las dos piezas de mayor tamaño se conectarán. Deben encajar fácilmente y conectarse herméticamente. Para abrir los electrodos One-Step, sujete el envoltorio del electrodo por el triángulo amarillo y tire con firmeza para separar los dos lados y abrirlo. Tenga en cuenta que el cable One-Step está unido a los electrodos, así que tire del cable hacia arriba para separarlo del paquete. Para aplicar los electrodos One-Step, coloque primero el electrodo posterior para evitar que el delantero se doble. Sujete el electrodo rojo rectangular que tiene la etiqueta 1 y tire de la lengüeta roja de la base del electrodo para desprenderlo del revestimiento plástico. Al hacerlo, verá el cable conector de autoprueba incorporado en el envoltorio del electrodo. Este conector se usa para comprobar la integridad de los electrodos y confirmar su disponibilidad clínica durante la prueba de preparación para reanimación. El conector de autoprueba solo funciona cuando el envoltorio del electrodo está cerrado y acoplado al R-Series. Ponga el paciente de lado y coloque el electrodo en la espalda, a la izquierda de la columna vertebral, justo debajo de la escápula. Para ponerle el electrodo delantero, sujete el electrodo azul triangular que tiene la etiqueta 2 y tire de la lengüeta roja de la base del electrodo para desprenderlo del revestimiento. Los electrodos One Step Complete y One Step CPR incluyen un sensor de compresión durante la RCP. Coloque el sensor en el pecho del paciente de forma que la línea roja vertical quede en el medio del esternón y la horizontal entre los pezones. Sitúa el electrodo en la parte izquierda del pecho del paciente con el triángulo azul justo entre el esternón y el pezón. En las mujeres, suba el pecho si es necesario para colocarle el electrodo debajo. Antes de usarlo, compruebe que en el panel delantero aparezca la marca de verificación verde para asegurarse de que el desfibrilador R-Series esté listo para utilizarse. Si hay una X roja, una persona debería intentar administrarle el tratamiento, mientras que otra busca otro desfibrilador que sí tenga la marca de verificación verde. La desfibrilación con electrodos manos libres funciona de forma sencilla mediante tres pasos. Paso 1. Ponga el selector de modo en Defib. El protocolo de energía de desfibrilación predeterminado para el R-Series de Sol con forma de onda rectilínea bifásica es de 120, 150, 200 julios para pacientes adultos. Los operadores del SBA pueden oprimir el botón seleccionar energía con la flecha hacia arriba o hacia abajo para cambiar la configuración de la energía de forma manual. El protocolo de energía de desfibrilación predeterminado para pacientes pediátricos es de 50, 70, 85 julios. Paso 2. Los operadores del SBB oprimen analizar y se centran en la pantalla y los mensajes de voz. Los del SBA oprimen carga. Antes de aplicar la descarga al paciente, asegúrese de que el entorno sea seguro para la desfibrilación. Elimine las concentraciones de oxígeno elevadas del paciente. Asegúrese de que nadie esté tocando al paciente. Cerciórese de que todas las personas estén alejadas del paciente, la cama y cualquier equipo conectado al paciente. Avise en voz alta a todas las personas que se mantengan alejadas. Despejen. Paso 3. Oprima el botón iluminado Shock. En pacientes adultos, los electrodos One Step Complete y One Step CPR incluyen un sensor de RCP. El sensor de RCP controla la frecuencia y profundidad de las compresiones torácicas y envía información al R-Series. Siempre se debe usar una tabla o un colchón en el modo RCP al realizar la RCP. En pacientes adultos, en el CPR dashboard del desfibrilador R-Series se muestra información sobre la frecuencia y profundidad en tiempo real, lo que incluye el indicador de profundidad de las compresiones, el indicador de frecuencia de las compresiones, la barra de liberación, el indicador de rendimiento de la perfusión PPI, indicadores de audio y mensajes de texto, un temporizador de RCP y un temporizador de inactividad. La medición de la profundidad de las compresiones del R-Series se puede mostrar también en centímetros. El CPR dashboard del desfibrilador R-Series le ofrece una lectura digital de todas las compresiones torácicas. Si la frecuencia o la profundidad de las compresiones se sitúan fuera de las pautas recomendadas, el fondo del valor numérico de la frecuencia o la profundidad aparecerá amarillo en el CPR dashboard. El desfibrilador R-Series también producirá un mensaje sonoro, presionar más fuerte y un metrónomo sonará para ayudarle a llegar a las 105 compresiones por minuto. Esta información en tiempo real le ayuda a asegurarse de realizar compresiones torácicas de gran calidad. Cuando se comienzan a realizar las compresiones de RCP, aparece un temporizador de RCP que realiza una regresiva de dos minutos para que un miembro del personal que esté observando se asegure de que las compresiones sean de alta calidad. La barra de liberación mide la velocidad de liberación o retorno del tórax para confirmar que los rescatistas permitan el tiempo de llenado cardíaco suficiente. La barra debe estar coloreada por completo. Si el color empieza a disminuir, quite las manos rápidamente del pecho para que haya un mejor retorno. El indicador de rendimiento de la perfusión, PPI, es un indicador visual que incluye la frecuencia y profundidad de las compresiones, como también los periodos de pausa o interrupción. El hecho de que el ícono de PPI en forma de diamante aparezca completo indica que se están siguiendo las pautas actuales. Cuando las compresiones se interrumpen durante demasiado tiempo, aparece el tiempo de inactividad en minutos y segundos. Sirve como recordatorio visual para ayudar a reducir los periodos de pausa. La función See-Through CPR del R Series filtra los artefactos de las compresiones en la forma de onda de SG. Esto provoca una forma de onda de SG filtrada que aparece como Fill. Así, puede ver los ritmos subyacentes sin tener que detener las compresiones. Sin embargo, su función no es reemplazar la evaluación y no funciona en el modo de estimulación. Las compresiones de RCP deben pausarse al evaluar el SG para decidir si se realiza o no una descarga. Los electrodos One-Step Pediatric CPR pueden utilizarse en pacientes pediátricos de menos de 8 años y 25 kilos o 55 libras para maximizar las funciones pediátricas del R Series. Cuando el desfibrilador R Series esté conectado, se disminuirá automáticamente el nivel de energía a 50 julios. Se ajustará a su algoritmo de análisis del DEA a parámetros pediátricos, se mostrará la frecuencia y profundidad de las compresiones en el CPR dashboard y se filtrarán los artefactos de las compresiones en la forma de onda de SG. Los electrodos pediátricos para RCP no emiten mensajes de voz de RealCPR ni presentan ninguna indicación visual si el RCP no está siendo eficaz. Sin embargo, el metrónomo sonará si las compresiones se sitúan por debajo de las pautas. Para supervisar a su paciente, ponga el selector de modo en Monitor. Las teclas de la zona gris influyen en todo lo que ve en la pantalla. Oprima Deriv para desplazarse por las diferentes derivaciones y tamaño para cambiar el tamaño de la forma de onda del SG. El R Series incluye opciones para llevar a cabo una supervisión avanzada de la pulsoximetría, la presión sanguínea de forma no invasiva y el CO2 expiratorio final. Si tiene alguna pregunta adicional, consulte su guía del operador del R Series o visite www.sol.com para obtener más información.